Contento por la actuación del equipo, creo que fue el mejor partido de los tres que hemos jugado mereciendo ampliamente ganar, no padeciendo salvo un remate al arco en todo el partido y generando mucho y con volumen de juego, haciendo un desgaste muy grande más allá de la corta preparación que tenemos con un equipo que hace un mes y pico que se está preparando la verdad que me voy feliz, felicité a los jugadores, ese es el camino es decir, jugando así vas a ganar generalmente siempre a veces pasa esto que te encontrás con una gran actuación del arquero que por algo lo traen desde Panamá, un gran arquero y hoy fue figura pero bueno, se sigue sumando, el equipo, a mí no me importa perder, ganar o empatar si se juega de esta manera así que me voy contento con los jugadores Muchas gracias profesor, les reitero brevedad en las preguntas para que todos los colegas puedan tener tiempo para realizar su pregunta Iniciamos con José Rodas de DeportesCBC.com Buenas noches profe Profe, le quiero hacer consultas oportunas El caso de Edwin Rodríguez, cuando se espera la llegada ya que se incorpore con el equipo y sobre Brian Moya, por qué la ausencia de Moya durante el inicio de todo este campeonato Bueno, Brian está con una molestia que arrastra desde los primeros días de entrenamiento Entonces tiene todavía para un par de semanas, para estar al 100, ya empezó a entrenar, pero bueno, todavía le falta Y Edwin, si no estoy equivocado, tendría que estar llegando entre mañana o pasado Así que bueno, vamos a confirmar eso Y bueno, como dije, como me expresé, ¿cuándo pasó? Yo le aconsejé que se quede, pero también hay un ser humano que decide y es dueño de su vida Y ni hablar, que para mí es bienvenido, así que yo le aconsejé que se quede, pero lo recibo con los brazos abiertos Gerardo Agustillo, de Radio América y mi pasión HN Un gusto, profe, saludarle Llevaba marca perfecta y hoy un portero levita Sí Al final, profe, sigue, pues buen camino limpio, considera Mira, a ver, yo a veces digo, yo me quedo siempre con frases de Bielsa Que a veces se premia, se premia lo que es casual Y hoy está bueno que se reconozca que se hizo un gran esfuerzo para ganar Erramos goles Bueno, erramos, no sé si los erramos o el arquero estuvo bárbaro Más que errar, porque ha tapado pelotas increíbles La verdad que tuvo una actuación brillante Pero yo me quedo tranquilo con el volumen de juego Con el desgaste de los muchachos, pierdo otro jugador Esto es lo que hablábamos con respecto a la organización Después de una pretemporada para algunos, o un inicio tardío de otros Jugar 5 partidos en 15 días no es normal Lo normal es jugar cada dos semanas Una semana, una semana y después sí empezar De esta manera, no solamente acá, sino en todos los clubes Están viendo lesionados todos los partidos Y esto es producto, me parece a mí De que generalmente después de una pretemporada Nunca se juegan tres partidos seguidos Continuamos con Odair Mairena de Autosistemas Buenas noches Don Pedro Buenas noches Por acá Sí Don Pedro, ¿qué sabe de la lesión de Justin? ¿Qué le dijo? Y también el hecho de que le ha gustado de su equipo hoy Bueno, Justin es una fatiga muscular Una fatiga muscular es siempre una distensión Y eso te lleva, quiero o no quiero, dos semanas Y en este furor de jugar tres partidos, te perdés un montón de partidos Pero bueno, sabíamos que podía pasar Yo lo dijimos antes de empezar el torneo Que generalmente no es normal después Ni para los que han hecho una buena pretemporada Ni para los que hemos hecho menos tiempo Porque terminamos el día 17 Arrancás jugando cinco partidos en 15 días No es normal, está muy mal Es que no se hace en ninguna parte del mundo Entonces vos tenés que analizar lo que no se Si no se hace en ninguna parte del mundo Está mal que lo hagas acá Entonces, generalmente hay siempre un poquito de tiempo No, y me gustó el equipo A ver, no nos patearon al arco Salvo la única en el final del primer tiempo Creo que saca Mengíbar Después no hubo ni siquiera una aproximación al arco Y después hemos metido mucha intensidad Hemos generado mucha situación Y ha habido juego, buen juego Pero bueno, lamentablemente el resultado no acompaña Porque cuando vos empatás, a lo mejor lo bueno no se busca Pero me parece que el partido de hoy sí se vio Un buen partido, te digo más Me parece que fue el mejor de los tres Y no terminaste ganando Pero bueno, de última de estos partidos A veces hasta lo ofrece en una única situación Se sigue con el arco en cero Se sigue ahí arriba Bueno, hay que... Es una pelea de todos los partidos Es un campeonato muy difícil Y bueno, trataremos de seguir en este camino Víctor Bustillo de Diario Dios Buenas noches, profesor Menciona que sí está conforme con el volumen de juego del equipo y todo eso Pero es una materia trabajar con los delanteros La falta de gol Porque bueno, hay que tener tranquilidad también, profe Al momento de definir Creo que es algo que deberá trabajar también Y lo que le quería preguntar Sobre Solano y Kevin López Como he visto, mejor adaptado a Kevin López que Solano, ¿verdad? Sí, no, a ver, me parece que los dos Se han adaptado muy bien Hoy Solani, bueno, yo no cuento el partido del otro día Porque no se podía jugar al fútbol del otro día La cancha, con todo respeto, jugamos a otra cosa Jugamos a tirarla arriba A ver si ganábamos alguna pelota de segunda Porque no se podía jugar por abajo Es decir, es imposible Pero hoy entró muy bien Hoy generó situaciones Solano Kevin viene muy bien los tres partidos Es factible también que a Kevin lo tenga que parar un poco el próximo partido Porque si no lo voy a gastar Es uno de los que ha jugado casi todos los partidos Y no quiero perder más jugadores Porque nosotros estamos haciendo una preparación No para el inmediato Sino para lo que viene Que incluye llegar en una gran forma el día 8 de marzo Entonces estamos trabajando de una manera Que bueno, no es que lo estamos pensando en el torneo Pero tenemos que administrar un poquito la fuerza de todos Pero ahora estoy conforme con todo el equipo Todos pelean Me da lástima el otro día perder a Moya, a Boniek Ahora a Arboleda Y todos los equipos están perdiendo jugadores Y bueno, es una pena Porque se pierden muchos partidos César y Melgar de SEA Sports Buenas noches profesor Bueno, ha sido un partido Tanto en la sociedad del equipo Se han visto compenetrados En las transiciones Han sido bastante Han sido muy cohesionadas Pero también este equipo va cada vez mejorando su calidad Y pensando en el torneo de Champions de CONCACAF ¿A qué aspira la Olimpia en este torneo? Ya que usted mencionaba que se están preparando también Para poder llegar bien Sí, no, yo digo que nos estamos preparando para llegar al mes de marzo en gran forma Que también el campeonato local generalmente se define en abril y mayo El campeonato local No es que no le damos importancia Le damos mucha importancia De hecho los muchachos han dejado todo Pero cuando empezamos Nosotros terminamos el día 17 de diciembre Cuando los equipos Ya habían empezado a hacer 10 días su pretemporada para este torneo Nosotros estábamos todavía jugando la final Por eso no es normal Acá teníamos que haber terminado todos Más o menos lo normal Entre el 1 y el 5 de diciembre El 5 de diciembre tenía que haber terminado el torneo Y nos daba posibilidad a nosotros para arrancar el día 26 de diciembre Una pretemporada normal de cara a un campeonato Esto no es normal lo que ha pasado ¡Suscríbete al canal!